Y nos enlazamos con nuestro canal hermano Telesur porque eso se sigue desarrollando, se va a someter a toda la votación del Pleno luego de que se hiciera la escogencia de los representantes de esta Cámara. En nombre de la Comisión de Candidaturas Nacional de proponerles para presidente de los consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba al compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Gracias. 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 Díaz-Canel cuenta con una rica trayectoria, acorde con la generación nacida después del triunfo del primero de enero de 1959. Y se ha ido forjando y creciendo con la revolución desde sus inicios como dirigente estudiantil hasta primer secretario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Villa Clara y segundo secretario en su dirección nacional. Es ingeniero electrónico y máster en dirección. Cumplió el servicio social en las Fuerzas Armadas Revolucionarias como oficial de tropas coeteriles antiaéreas, siendo reconocido con la distinción Servicio Distinguido de la FARC. Cursó el Colegio de Defensa Nacional y fue cooperante internacionalista en Nicaragua. Acumula vasta experiencia en dirección política en el partido desde 1993 que fue promovido a miembro del Buró Provincial, desempeñándose como su primer secretario en Villa Clara y posteriormente en la provincia de Holguín. Fue designado en el año 2009 ministro de Educación Superior y en el 2012 vicepresidente del Consejo de Ministros. Es miembro del Buró Político desde el año 2003 y en febrero del 2013 fue promovido a primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.